Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Disculpad mi fondo hoy de ventana al que la mayoría no estáis acostumbrados porque, por suerte, he podido cambiar de emplazamiento. Ya nos han dejado salir de Madrid. Entonces, bueno, había un bastante contraluz. Habéis visto un verde precioso, porque hoy ya no estoy en Madrid, estoy en un pueblito de León estos días, pero daba mucha contraluz y no me ibas a ver nada. Así que, nada, tengo un fondo un poquito más feo, pero como yo no soy la protagonista, sino que son las personas de Proximis, pues a mí me dejaréis de ver en breve. Nada, buenos días. Espero que estéis todos bien, que muchos ya estamos en esta nueva normalidad, aunque es una normalidad con mascarilla, que espero que sigáis cuidándoos todos mucho, ¿vale? Y, nada, pues manteniendo distancias de seguridad, poniéndonos la mascarilla siempre que salgamos, etcétera. Mientras, como sabéis, en la digital seguimos trabajando desde casas o desde casas de familiares, como es el caso. Y, sin más, pasamos a... Ya hemos dado estos... Dois siempre estos minutitos de asueto, como sabéis, para que vayáis entrando, ¿vale? Ya veo que empezamos a ser bastantes. Así que, nada, sin más, como si... Para los que no me conozcáis, perdón, para los que no me conozcáis, soy Saray Fernández, directora de formación, talento y empleo de A Digital, ¿vale? Y, nada, por eso soy la persona que soléis ver aquí presentando estas sesiones. En este caso, tenemos una sesión con Proximis, que os va a resultar muy interesante, de verdad. Ayer estuvimos haciendo la prueba y puedo asegurar que va a ser bastante interesante para vosotros. Como sabéis, vamos a hablar del comercio unificado. Sé que, incluso hay gente que me preguntó, ¿por qué no decís omnicanalidad en vez de comercio unificado? Y es que, sorprendentemente, no es lo mismo. Y hoy, François Mancini, que además es Sales Director del Sur de Europa de Proximis, os lo va a explicar perfectamente. Yo ayer me clarifico muchísimo todos estos conceptos, que ya sabéis que yo no soy tan técnica en marketing, ¿vale? Así que, sin más, no quiero dilatarme más para no quitarle tiempo tampoco a François. Os paso con él, que os voy a contar un poquito lo que es Proximis, ¿vale? Hará su propia presentación. Cuando él termine, bueno, y mientras él hable, si os surgen dudas, recordad que todas, como siempre, las podéis poner en el chat, ¿vale? Todas las dudas al chat. Cuando François termine su presentación, yo le daré voz a vuestras preguntas, ¿vale? Y así no interrumpimos la sesión. Y François irá respondiendo las preguntas, ¿vale? Luego él os contará un poquito lo que va, pues lo que van a hacer después del seminario, etcétera, ¿vale? Así que, sin más, luego vuelvo a hacer voz a vuestras preguntas y a despedirme. Y sin más nada, os dejo con François, que recuerdo que es Director Comercial de Europa, ¿vale? De Europa del Sur, en este caso, en Proximis. Pues nada, François, te dejo la presentación. Yo cierro cámara y micrófono para no molestaros y nos vemos cuando termines. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Sarai. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por vuestra presencia. Muchas gracias también a Digital por organizar este webinar, esta sesión de Learning Field. Estamos encantados de presentaros, pues, el comercio unificado en general y cómo os puede ayudar a salir adelante en este contexto de crisis. Entonces, os propongo hoy una agenda bastante completa, ya que cubriremos cuatro partes principales. Empezando por ahora la agenda. Entonces, veremos en un primer paso un estudio Forrester que solicitamos a finales del 2019 acerca del comercio unificado y os explicaremos, pues, tanto las percepciones por parte de los consumidores, pero también los retos de los retailers a nivel europeo. En la segunda parte intentaremos analizar en breve el impacto de la crisis del COVID, tanto en los retailers como en los consumidores. La tercera parte estará centrada en soluciones pragmáticas, operativas, a corto o a medio plazo, que Proximies os puede proponer en este contexto. Y acabaremos con casos de éxito, ya que siempre viene bien ilustrar, pues, cómo se pueden aplicar estas soluciones tecnológicas para el retail. Entonces, sin más esperar, vamos a entrar en el detalle de la presentación y ya empezando con el estudio Forrester. Pero antes de todo, os vamos a presentar por cortesía y explicaros quiénes somos. Proximies es una empresa de origen francés, pero con, digamos, ambiciones europeas. Somos 60 personas entre París y Estrasburgo. Somos ahora el líder europeo del comercio unificado y la primera solución de comercio unificado fue lanzada en el 2016. Nuestra ambición en España es acompañar a los retailers españoles en su estrategia de comercio unificado. Y la idea también es que vosotros, como atendientes de este webinar, podáis ser también los embajadores de este comercio de mañana. Hoy en día estamos en un proceso de expansión internacional con un enfoque tanto en Inglaterra, Estados Unidos y Canadá y, obviamente, en España. Y conviene notar también que hemos tenido resultados bastante destacables en este contexto de crisis. Ya os lo podré contar en breve. En términos de clientes de referencia, trabajamos con todos los segmentos del sector de retail, desde jugueterías con Jueclub, con la Grande Régue, que son líderes del sector en Francia. Trabajamos también con empresas de cosmética como Bogart o también Lierac, en el sector también de la óptica, con Cris, más de 1.500 tiendas a nivel nacional. Trabajamos también, obviamente, en el sector de moda con empresas como Agnès B, también Guerrilla Zayet, IKKS. En el sector de deportes, con Cosport. También acabamos de firmar una colaboración con Colón de Agos, con la Federación Francesa de Tenis. En fin, cubrimos todos los segmentos de la instrucción especializada. También he olvidado hablar del food, con la Jure, los macarones, o también con B&B o también con, digamos, el grupo Dugas, que es un importador de rones y whiskeys. También os hablaré de esta cuenta más en concreto. En la última parte. Entonces, empecemos por el estudio Forrester que solicitamos a este advisor de IT, de marketing. La idea era analizar las percepciones tanto de los consumidores como de los retailers. Entonces, hemos analizado las percepciones de unos 1.500 consumidores en varios países en Europa y unos ciento, un poco más de 120 retailers para entender sus retos para los próximos años. Empecemos primero por hablar del consumidor. Más de los tres cuartos de los consumidores utilizan varios canales para finalizar una sola transacción. Es decir, que utilizamos la web a veces para descubrir o buscar un producto. A veces utilizamos la tienda para buscar un producto. Vamos a comprar a veces en la tienda física o también en el canal online. En fin, en un recorrido clásico ahora del consumidor hay varios canales que están involucrados en este proceso de compra. El 81% de los consumidores buscan primero su producto en línea antes de comprarlo en tienda. Esto es muy importante porque esto significa que Internet es un canal privilegiado para captar estos consumidores que quizás al final comprarán en tienda. Lo que sale también de este informe es que los consumidores, desde luego, tienen dos cosas importantes. Información de disponibilidad. Y veis que quieren hasta un 88% información de disponibilidad del producto en línea, pero también el 82% en tienda, con lo cual la información de disponibilidad es un dato clave. También lo que quieren es servicios y flexibilidad. Lo que quieren es poder comprar su producto cuando quieran, recuperar este producto como quieran y veis los datos también que os dan una idea de las prioridades para los consumidores. Las estrategias enfocadas en cada canal conducen a oportunidades perdidas porque al final, si estos canales online y de tienda no comunican entre sí, puede haber rupturas en el recorrido del consumidor. Entonces, lo que observamos a través de este estudio es que el 82% de los carritos están abandonados, de los cuales un 14% por indisponibilidad. Este es el típico ejemplo donde llevo a la página web y no encuentro disponibilidad de producto porque no tengo esta visibilidad de disponibilidad de la tienda, por ejemplo. También en tienda ocurre. El 24% de las ventas están perdidas por también indisponibilidad de este producto en el punto de venta físico. Entonces, también podemos ver por parte de los retailers unos retos importantes. El 34% reconoce que todavía tiene una organización en silos, es decir, que todos esos servicios o estos canales funcionan de forma independiente y sin comunicación entre sí. El 43% declara querer implementar una solución de comercio unificado este año, con lo cual es un porcentaje bastante elevado. En términos de prioridades de los retailers, vemos que hasta el 95% de estos retailers consideran que mejorar la experiencia del consumidor a través de todos los canales es bastante o muy importante. Esto os daba también una idea de la toma de conciencia de estos retailers en el 2020. Entonces, ¿esto qué significa? Que hasta ahora el comercio unificado era de forma estructural muy importante para los retailers, pero la crisis ha tenido un peso y un impacto muy fuerte y ha reforzado esta necesidad de armonizar los canales de venta y lo vamos a ver en un segundo. La idea es recordar que ahora ya las herramientas del futuro no nos permitirán afrontar estos retos y la idea es inventar efectivamente un nuevo comercio. Entonces, ¿cuál ha sido el impacto al final de la crisis? Desde el punto de vista de los retailers y de las marcas, hemos asistido a un cierre de las tiendas, un cierre total de las tiendas durante dos meses, hablando de las no alimentarias, claro. También estamos ahora en un proceso progresivo de reapertura, lo que llamamos la nueva normalidad, pero también estamos afrontando un riesgo de rebrotes que está apareciendo en varias zonas de España, con lo cual hay cierta incertidumbre con todo el futuro de la situación sanitaria. ¿Qué consecuencias tiene todo esto? Pues que la cifra de negocio, como en las tiendas representa entre el 85 y el 95 del business, estas ventas están bloqueadas. Incluso algunas empresas tuvieron que cerrar también su página online, con lo cual estas empresas se encuentran sin ninguna actividad. La segunda consecuencia es que nos encontramos con invendidos en tienda, es decir, con stocks de tienda que se acumulan, que se desprecian, que tienen un coste y que no se han vendido. Imaginemos el caso de la moda con todas las colecciones de invierno o de primavera que se quedan sin vender y que hay que encontrar solución para vender este stock de invendido. La tercera consecuencia y constatación es la promesa eficiente, es decir, que al no poder contestar a promesas de disponibilidad o de modos de recuperación del producto, los consumidores se orientan hacia pure players como Amazon, como Alibaba Express y esto, claro, significa también pérdidas de ventas importantes. Entonces, como conclusión de este contexto, digamos, para los retailers, podemos decir que estos retailers están impactados por decisiones que fueron tomadas en el pasado. Es decir, coger varias soluciones para gestionar un consumidor y un comercio digital que no es suficientemente potente para compensar, digamos, esta dificultad para gestionar el consumidor. Desde el punto de vista del consumidor, también la crisis ha tenido un impacto muy fuerte. Estos dos meses de confinamiento, el desconfinamiento progresivo, esta nueva normalidad, han provocado también, digamos, cambios, tanto en el comportamiento, en los hábitos del consumidor. Desde el punto de vista del sector del e-commerce, según los estudios se habla de un más 40 hasta un más 50, 55% de crecimiento del e-commerce, con lo cual esto es interesante también porque hay gente que hasta ahora no utilizaba el canal web para hacer sus compras o para comprar productos, pero el impacto está contrastado. Es decir, que hay sectores que se han beneficiado de este contexto, es el caso del sector de alimentación, de deportes, de muebles, de jardinería, pero han impactado de forma muy negativa a otros sectores como la moda y el calzado. Y efectivamente estamos asistiendo a un cambio de prioridades, es decir, que los valores de ecología, de no gastar, de cuidar su hogar, están teniendo una importancia bastante creciente y otra consecuencia es la necesidad de adaptarse tanto a cada caso, a cada consumidor, basar sus preferencias del momento y también adaptarse de forma contextual a esta situación, digamos, sanitaria un poco incierta. El resultado es que efectivamente más que nunca los consumidores quieren comprar lo que quieran, cuándo y cómo quieran. Y lo importante es otra vez siempre adaptarse a esta tendencia de fondo del consumidor aumentada, digamos, por este contexto de crisis. Claro, lo vemos aquí con Inditex. Todo esto, lo que acabamos de contar, está ilustrado por la propia reacción del grupo Inditex, quien ha anunciado una serie de medidas importantes y está a punto de invertir mil millones para impulsar la actividad online, otros mil setecientos millones para la actualización de su plataforma integrada de tiendas y estamos exactamente en este tema. Es decir, la idea es otra vez proponer una experiencia fluida que el consumidor esté en tienda o que esté en el canal online. Entonces, por primera vez, Inditex ha sufrido pérdidas de 407 millones de euros, lo cual es bastante histórico, frente a los más de 700 millones de beneficios del trimestre de 2019, o sea, comparando el primer trimestre de 2020 y en 2019, ha habido, digamos, una caída brutal. Entonces, vemos que Inditex, como las otras empresas, han sufrido la crisis, han tenido que cerrar hasta el 88% de sus tiendas, pero la reacción es inmediata e invertir en este concepto de tienda integral para, precisamente, enfrentarse con los retos futuros. Entonces, cuando hablamos de comercio unificado, ¿de qué hablamos? ¿Qué es este concepto de comercio unificado que todo el mundo utiliza sin tener siempre la misma definición? Pues nosotros lo presentamos de esta forma. Entre el 2010 y el 2020, presentamos cómo los retailers vendían. El retailer estaba en medio de este círculo y se explicaba cómo estos retailers vendían a los consumidores. Desde el 2020 y todavía más con el impacto de la crisis, la idea no es imponer cómo los retailers venden, sino entender y adaptarse a cómo los consumidores compran. Es decir, que el consumidor, como lo veis aquí, está en el centro y puede entrar por la web, por la tienda, por redes sociales como Instagram, por la voz, por el móvil, por objetos conectados. Es decir, que el cliente puede entrar por cualquier canal y comprar en cualquier canal. Entonces, la idea es cambiar totalmente el paradigma y, efectivamente, adaptarse al consumidor y no al revés. Entonces, el comercio unificado lo que hace es proponer una promesa fuerte. ¿En qué consiste esta promesa? Pues la primera promesa es la promesa de disponibilidad. La idea es siempre contestar sí al cliente, sí tengo el producto, está aquí en la red o online o en un stock de tienda, pero la idea es siempre decirle lo tienes. No solamente lo tienes, sino puedes elegir tu modo de recuperación. Entonces, la idea es poder comprar en cualquier canal, online como en tienda, probar en tienda o tener consejos, es decir, apoyarse en las ventajas que proporciona una tienda, es decir, pues eso, tocar, ver el producto, tener consejo, probar el producto. Y la idea es esta, porque el canal online no lo permite hasta ahora. La idea también es tener la posibilidad de recoger este producto en tienda o de beneficiarse de una entrega a domicilio. Bueno, también es poder pagar ahora, inmediatamente a través de un pedido online o más tarde, es el caso de la reserva online. Pongo el producto de lado, no lo compro online, sino que voy a la tienda, confirmo si sí o no lo compro y si lo compro lo pago en tienda. Y el producto otra vez se puede recuperar ahora mismo, si tengo una urgencia o tengo que recuperar este producto para esta noche, para un cumpleaños, para una fiesta o lo que sea, pues puedo entonces elegir un click en Collect Express que me permite recuperar el producto en dos horas después del pedido en el punto de venta. Y en términos de devoluciones, lo hemos visto con el estudio Forrester, la idea es poder devolver mi producto a través de cualquier canal, que lo haya comprado online o en tienda. La idea es poder devolver mi producto en cualquier canal, porque otra vez el cliente, el consumidor lo que ve es que se está hablando con una empresa, bien sea a través del canal online o de la tienda. Él está devolviendo su producto a la empresa. Esto es un detalle, una explicación de cómo podemos permitir y ofrecer esta promesa. Los beneficios para los consumidores son los siguientes. Primero empezamos con una promesa fuerte de disponibilidad y de recuperación de los productos desde la ficha del producto. Es decir, que yo entro en la página web, inmediatamente veo un producto X y sé si está disponible o no en tienda o en línea y cómo puedo recuperar este producto y en cuánto tiempo. Lo importante también es subrayar la importancia del carrito unificado y volante. ¿Qué es esto? El carrito unificado es una exclusividad de Proximis y que permite mezclar distintos modos de recuperación del producto en el mismo carrito. Es decir, que yo puedo mezclar una entrega a domicilio, una recogida en tienda, una irreserva, un drive, lo que sea, en el mismo carrito y esto es una ventaja bastante significativa porque esto significa que no tengo que hacer otros pedidos en base al modo de recuperación. Volante. ¿Qué significa volante? Pues que este carrito va a seguir al consumidor cualquier sea el canal. Yo puedo empezar un carrito online y acabarlo en tienda. Puedo empezar un carrito en tienda y acabarlo online. También puedo recuperar un carrito abandonado en tienda que se empezó online y que se dejó. Los beneficios para los clientes es que al final pues podemos satisfacer sus necesidades de disponibilidad y de flexibilidad y de servicios. Y esto, todo esto se hace en un solo checkout. Como lo veis aquí, no hace falta hacer varios pedidos con lo cual se mejora de forma significativa la experiencia de compra del cliente. Y todo es posible a través de lo que llamamos un OMS, un orquestrador de pedidos, Order Management System. La idea es poder apoyarse en un sistema, en un algoritmo que va a decidir de dónde va a salir el producto que el cliente ha elegido. Puede salir de un almacén central, puede salir de un almacén de un proveedor, puede salir de un stock de tienda y esto en base a reglas que se parametrizan vamos a optimizar pues el stock que va a estar activado, ¿no? En base pues a la cercanía con el domicilio del cliente, al impacto ecológico para reducir el tiempo o la duración de transporte, si queremos privilegiar el stock de una tienda que queremos empujar online, en fin, hay toda una serie de tácticas posibles y todo esto se puede adaptar tienda por tienda y en cada momento. Los beneficios para los retailers al final pues apoyándose en estos mismos pilares, la promesa, esta promesa de servicios y de ficha de producto tanto como el carrito unificado permiten mejorar y el check-out único, claro, mejorar la tasa de conversión. Ejemplo típico, estamos a finales de año, yo como retailer no tengo forzosamente todos mis productos en el mismo stock, tal vez tengo una parte en el almacén central y el otro en unas tiendas. Si no soy capaz de contestar al cliente y responderle positivamente en términos de disponibilidad, lo pierdo, mientras que si me puedo apoyar en todos los stocks de mi red, sé que le voy a poder dar una respuesta positiva. Y otra vez, el distributed order management system lo que permite es mejorar el margen, el margen, digo, ¿por qué? Porque obviamente voy a optimizar el stock de dónde sale el producto y esto me permite pues obviamente reducir los costes de transporte esencialmente. ¿Cómo funciona todo esto desde un punto de vista funcional y técnico? Todo empieza con vuestros sistemas de información que están allí abajo. Tenemos el RP, el sistema de gestión del almacén, un PIN para gestionar el catálogo de productos, el CRM y los stocks de tiendas. Lo que vamos a hacer es conectar de una vez por todas todos estos sistemas de información a través de una gran base de datos que se llama el Unified Data Hub. ¿Qué significa esto? Pues es una base de datos que centraliza todos los datos de productos, precios, tiendas, catálogos, información de tiendas, tiempos de preparación también. Y vamos a centralizar toda esta información y este Unified Data Hub lo que va a hacer es alimentar las otras capas tecnológicas. ¿Cuáles son? Entonces, el Unified Data Hub nos explica el qué se puede vender, qué puedo vender ahora mismo. El orquestador de pedidos, que otra vez decide qué stock se va a activar, nos explica el cómo, cómo voy a proporcionar este producto. Y al final tenemos una parte de comercio, que es a qué precio, a qué condiciones, con un carrito otra vez que puede mezclar modos de recuperación distintos y que también puede seguir al consumidor en todos los canales. Y nuestra plataforma lo que va a hacer es alimentar unos fronts. Y en el front pues está la página web de venta online, está la aplicación de vendedores en tienda, está tal vez el canal de venta por la voz o por redes sociales, etc. Esto significa que cada vez que queramos añadir un canal de venta nuevo, no hay que volver a integrar cada solución al sistema de información que veis aquí abajo, porque ya está conectado a través del Unified Data Hub. Solamente es conectar un nuevo canal y así podemos armonizar todos los canales existentes como los nuevos. Entonces, para llegar al comercio unificado hay varios caminos. Es decir, que el comercio unificado es un objetivo digamos, de esta armonización de los canales de venta, de proporcionar una experiencia fluida al consumidor, pero esto depende de vuestro contexto inicial. Dos opciones. O queréis renovar vuestra página de e-commerce porque tenéis una solución on-premise o porque está limitada o porque no puede seguir los picos a finales de año porque le falta escalabilidad o porque le falta flexibilidad o porque no nos proporciona la autonomía requerida para los equipos de e-commerce que siempre tienen que solicitar a su agencia por el más mínimo cambio en su front de e-commerce. Primera opción. Segunda opción, no queréis o no podéis o no está previsto cambiar la solución de e-commerce y en este caso también tenemos soluciones. Vamos a entrar en el detalle de estos dos caminos posibles. Caso número uno, la oferta que corresponde en Proximis se llama Proximis Unified Commerce. Es el dispositivo global. ¿Qué nos permite esto? Pues el comercio unificado se apoya en cuatro pilares. El primero es maximizar los puntos de contacto. La idea es proporcionar esta disponibilidad por que sea el canal tener una coherencia entre los canales. Es permitir que se alterne de un canal a otro. Es crear sinergias en estos canales. Es hacer que el e-commerce sea totalmente adaptable al móvil. Y digamos que al final es solamente maximizar los puntos de contacto para otra vez no perderles si se pasa de un canal a otro. El segundo pilar es pasar a un comercio que ya esté enfocado en el consumidor. La idea es proporcionar todos los servicios de recuperación, la famosa promesa que os comenté lo antes posible para que no se vaya de la página y adaptarse otra vez a todos los comportamientos de compra porque yo tengo a veces necesidades distintas según quiero mi producto ahora, pagarlo ahora, ¿no? Etcétera, etcétera. El tercer pilar es unificar los stocks. Esto es fundamental. La idea es transformar cada stock en almacén potencial para pedidos tanto on como offline. Y la idea es que otra vez no nos quedemos con un stock de un almacén central para el e-commerce y stock de tienda para las tiendas. La idea es otra vez agrupar y optimizar todos los productos que estén disponibles en un momento dado. Esto permite implementar una estrategia de ship from store. Explico en dos palabras lo que consiste. El ship from store es la posibilidad de que una tienda mande o sea, una tienda con sus propios productos mande este producto al domicilio del cliente. Mientras que el ship to store es recuperar un producto mandado desde la almacén central a la tienda que es distinto. El ship from store es desde luego una expedición desde la tienda de un producto de stock de tienda. Y el cuarto pilar es mejorar las ventas. La idea es facilitar a los equipos de venta las herramientas que permitan aumentar la productividad en los puntos de venta. Con tres funciones principales. La primera es la gestión de las tareas logísticas. Yo tengo un clic en Collect Express. Yo soy un vendedor recibo una notificación en mi tabla diciéndome ha habido un pedido online prepara este pedido porque tienes hasta las 16 horas para preparar este producto y que el cliente se lo lleve. Segunda aplicación de esta aplicación de vendedores es el clientering el conocimiento del cliente. ¿Qué permite? Pues permite recuperar todo el historial de compras los wishlists recuperar un carrito que se abandona online y recuperarlo en tienda. Es decir al final asesorar al vendedor con la mayor cantidad de información posible acerca de su cliente para conocerlo mejor para atenderlo mejor para tal vez generar upsell con lo cual esto es muy importante. Y la tercera función es la venta en movilidad. Es una caja móvil pero no tiene la vocación de reemplazar vuestro sistema de caja fija. No, es un complemento es una ayuda y esto es evitar que el cliente espere que haga la cola para pagar en la caja fija. Permite también evitar que el vendedor se quede detrás de una caja fija cuando podría estar en los departamentos para atender a los clientes. Estos son los pilares en los que y los objetivos del comercio unificado en términos de dispositivo global. En términos de perímetro funcional a ver tenemos dos opciones o bien estamos ante un proyecto digamos un poco express que se va a hacer en cuatro meses y eso se basa en las funcionalidades nativas de la plataforma lo cual no quiere decir que más tarde no se puede hacer desarrollo específico pero la idea es ser rápido eficiente y tener un dispositivo de comercio unificado ya en cuatro meses y esto se dirige más bien a retailers que facturan hasta 5 millones de euros online para los que facturan más que tienen más madurez y tal vez más necesidades el plazo de implementación puede ser un poco más largo dependiendo de sus necesidades En términos de perímetro ¿qué involucra todo esto? Pues una solución de e-commerce con un diseño con los templates de Proximis un CMS integrado muy potente que permite mezclar contenido editorial con fichas de productos podemos previsualizar la página en un futuro tenemos un motor de promociones muy potente en el que podemos adaptar las promociones según el canal o la tienda tenemos un motor de SEO muy potente también en fin una solución de e-commerce que os permite pues precisamente gestionar vuestra página de venta online y tener mucha autonomía en su gestión a diario La segunda capa es el famoso VMS la orquestación de pedidos en el caso de Express ya está todo preconfigurado perdón y adaptable y en términos de aplicación vendedor solamente nos quedamos con la parte de gestión logística y podemos en opción añadir la venta en movilidad el clienteling en la versión estándar está todo incluido en términos de coste pues empezamos alrededor de unos 50.000 euros para la versión estándar la versión Express perdón con un compromiso de mínimo tres años para todos los contratos de hecho y lo importante es que las licencias están incluyen el hosting en Google Cloud Platform que os permite adaptar digamos los picos como sea es totalmente autoescalable y esto es súper importante para las campañas de fin de año entonces el comercio este perímetro que os proponemos es coger todo y o de una forma un poco express o de una forma estándar con un poco más de tiempo pero al final es tener un dispositivo completo las ventajas es pues tener un comercio que esté abierto 24 horas al día 7 días a semana y otra vez pues nos adaptamos a los comportamientos nos adaptamos al contexto sanitario económico siempre teniendo una solución de un canal a otro sin depender de uno o de otro y otra vez pues permitir esta la optimización de ventas con este carrito unicitado vender los stops donde estén es decir que no importa de donde sale el producto lo importante es que se venda y que respondamos a la necesidad del cliente y el tercer beneficio importante es la simplificación de los sistemas de información nos encontramos nosotros con muchos proyectos que han durado meses a veces años de integración complicada de centralización de los datos etcétera al final nos damos cuenta con nuestro data hub que podemos simplificar de forma drástica la integración de estos sistemas de información una vez integrada con el data hub ya podemos evoluar añadir más canales y esto se hace en cuestión de meses entonces la idea es no tener X soluciones para cada servicio el click and call la reserva la venta online con entrega a domicilio es tener una solución integrada para responder a todas estas necesidades caso número 2 tengo una solución de e-commerce y no tengo intención o no puedo no tengo el presupuesto o cual sea la razón pero no voy a cambiar mi solución de e-commerce ¿qué opciones tengo? pues voy a me voy a apoyar en los mismos beneficios al final que eran maximizar los puntos de contacto pasar a un comercio centrado en el consumidor y unificar los stocks y mejorar las ventas en tienda pero la diferencia es que voy a llegar a todo esto pero en base a una solución de e-commerce existente y el primer punto al final es mejorar vuestro e-commerce actual porque si no tenéis esta parte de armonización con el canal físico al final estáis con un canal único no suficientemente potente para responder a todas las demandas de productos y segundo para no puede crear estas sinergias con las tiendas entonces al final los objetivos son los mismos pero el camino es un poco distinto en términos de perímetro funcional pues estamos ante lo mismo que antes lo único es que solamente tenemos esta parte de orquestación de pedidos y el en post que otra vez nos ofrece las funcionalidades de logísticas de gestión de pedidos tanto para entregar un producto a un cliente en tienda pero también para hacer expediciones de productos a domicilio el famoso ship from store y también vamos a poder vender en movilidad y utilizar y tener el conocimiento del cliente en términos de implementación pues también tenemos un perímetro bien establecido una metodología muy bien muy clara y tenemos el acompañamiento en el mismo caso que para la primera oferta de nuestros professional services que son consultores funcionales y técnicos que apoyan tanto al integrador como al cliente para cuadrar digamos el proyecto desde un punto de vista funcional y técnico hacen los parametrizajes del OMS para formar a los equipos tanto de la sede de e-commerce como a los equipos en tienda para adoptar estas herramientas de venta en los puntos de venta y igualmente empezamos a partir de unos 50.000 euros esto es un precio indicativo pero otra vez depende de vuestro proyecto y de su complejidad al final en términos de beneficios pues vamos a reforzar el comercio existente vamos a añadir nuevos servicios como la reserva online el click and collect y otros servicios que os voy a presentar en breve vamos a otra vez optimizar los stocks donde estén y permitir aumentar la productividad de los equipos de venta en tienda ya lo hemos visto ¿qué hacemos luego? pues podemos en base a este primer paso digamos de integración podemos pasar al comercio unificado integral en dos meses es decir que si en un momento dado no era oportuno cambiar mi solución de e-commerce tal vez en un año dos años tres años cuando sea puede tener su sentido hacer este switch y tener digamos un dispositivo completo de comercio unificado ahora bien hemos lanzado hace tres semanas una oferta un poco inédita también totalmente exclusiva podemos decir es se dirige a empresas que están en una situación todavía más crítica que quieren soluciones a más corto plazo que no pueden esperar dos, tres, cuatro meses para implementar una solución que les ayude a salir adelante en este contexto de crisis y la idea es que tengáis una solución concreta pragmática en menos de 30 días ¿y en qué consiste esto? pues consiste perdón en proponeros un Pay & Collect Express y la reserva online a través de unos widgets que os voy a presentar y como lo veis se puede implementar en muy poco tiempo entonces ¿en qué consiste esto? la idea es añadir a vuestra solución de e-commerce o sea estamos en el caso del segundo caso de Promise no quiero cambiar mi solución de e-commerce la idea es simplemente añadir un botón al e-commerce que sería recoger en tienda o reservar en tienda o los dos se puedan activar los dos al mismo tiempo y por el mismo coste y al final va a ser un app pop independiente con su propio túnel de pago si es reserva online pues no vamos hasta el pago si es un click en Collect Express obviamente vamos hasta el pago se paga online y se recoge en tienda entonces la idea es añadir este botón en front dos botones y tener un plug and play que se integra perfectamente o esta solución existente de e-commerce con su propio checkout y esto lo podemos lo veis aquí en la pantalla se puede perfectamente realizar un pago a través de este widget ¿cómo establecemos la relación y la comunicación con las tiendas? pues hay varias opciones o bien en versión desktop tenemos acceso al back office de Proximies y tenemos notificaciones cada vez que haya un pedido de click en Collect Express los vendedores reciben una notificación otra opción es que se haga a través de una tabla o de un móvil de un smartphone con la aplicación de vendedores de Proximies y se recibe también una notificación de pedido un comentario que es un detalle pero bueno para explicarlo eso también un poco el stock teórico no es el stock físico es decir que en una tienda si yo digo que un producto está disponible en una tienda tal vez en el momento del pedido online está un cliente con el producto en la mano y no ha pasado por caja con lo cual no se ha cambiado el nivel de stock entonces en cualquier digamos proceso de click en Collect y estos procesos de compra o recogida en tienda se confirma la disponibilidad física del producto con lo cual hay un sistema de workflow diciendo tienes sí o no este producto en tienda me lo puedes confirmar porque no hay nada peor que un cliente que viene al punto de venta y no se encuentra con el producto entonces es un sistema de workflow muy rapidito diciendo si sí o no tiene el producto una vez se haya confirmado la disponibilidad el pago se realiza es decir que hasta que no se confirma disponibilidad hay una captura de pago pero no es activa y luego se activa cuando se confirma disponibilidad en el punto de venta qué más deciros entonces el widget de click and collect y de irreserva es una solución muy digamos asequible fácil que se puede implementar en poco tiempo y por un presupuesto bastante moderado y esto os permite dar el primer paso al comercio unificado si empezáis con esto os facilita los pasos de integrar luego el orquestrador de pedidos el sistema de 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 aplicación de vendedores y luego podéis al final pues cambiar todo y renovar también vuestra vuestra solución de e-commerce pero este widget otra vez que es una exclusividad de Proximis os permite realmente reaccionar de forma muy rapidita qué significa esto que podéis perfectamente ya tener una solución de click and collect express o de reserva online para septiembre vale entonces para resumir un poco esta oferta porque hay mucha mucha información voy a resumir cuáles son las opciones o bien estamos ante un dispositivo completo de 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 comercio unificado con el e-commerce la orquestación de pedidos y las herramientas de de para para puntos de venta a partir de de 120 días para la versión express y más tiempo para la versión estándar luego no quiero cambiar mi solución de e-commerce o no puedo cualquier sea la razón puedo empezar rapidito con proximis drive que es el widget que os acuerda de presentar que es un widget de sí de click and collect perdón express o de reserva online y también tenemos la aplicación vendedor pero solamente la parte de logística o bien podemos ir más allá con ya una integración un poco más profunda y unificando los stocks y teniendo esto esta misma aplicación con el cliente en post o última opción es el proximis unify checkout al final es la versión anterior pero añadiendo el famoso carrito unificado y volante a través de un sistema de APIs y nos acercamos cada vez más perdón de este dispositivo global de comercio unificado pero hay que pensarlo un sistema de comercio unificado completo en formato express puede ser más rápido incluso menos costoso que un sistema en una integración de tipo proximis unify checkout vale espero que esto esté claro no dudéis en en anotar vuestras preguntas en cuanto a las ofertas sus diferencias sus beneficios ya podré contestar a todas las preguntas vamos a hacer una pequeña pausa hemos hablado mucho de comercio unificado de impacto de la crisis de ofertas posibles vamos a ver concretamente cómo esto se puede ilustrar en la vida de todos los días entonces os hemos preparado una serie de casos de éxito son clientes de proximis que tienen actividad nacional e internacional y la idea es que veáis cuál era su contexto inicial por qué nos eligieron daros también información de impacto y presentaros una diversidad de casos y veréis que las soluciones se puedan adaptar a muchos casos distintos el primero de ellos es una juguetería que se llama la GONDG que estaba en una situación complicada el verano de 2018 y quería renovar totalmente su dispositivo comercial entonces lo que quisieron era efectivamente acercarse lo más cercano posible de un dispositivo de comercio unificado lo que hicieron es primero implantar una solución de e-commerce primero en seis meses se hizo y pues añadiendo el clic en Collect Express a través de la red es una red de franquiciados y en seis meses se instaló este proyecto estamos en el caso de Proximish Unified Commerce estándar no fue un Express y en muy poco tiempo se instaló eso luego ¿qué hicimos? añadimos en un mes y medio mil tablas el famoso en POS o aplicación de vendedores con las funciones de tareas logísticas clienteling y venta móvil en un mes y medio en más de 120 tiendas con lo cual de forma muy rápida se adoptaron estas tablas y ahora es la herramienta número uno de los vendedores lo tienen llevan siempre en el bolsillo su smartphone pueden otra vez gestionar sus pedidos tener acceso al catálogo hacer pedidos online de otra tienda pueden cobrar al cliente con esta misma aplicación tienen un conocimiento perfecto del cliente sabiendo qué han comprado hasta ahora cuáles fueron cuáles son su wish list bueno toda una serie de información y esto se adoptó muy fácilmente en términos de impacto pues hemos observado un aumento del 130% en tasa de conversión esto es enorme también en términos de carrito medio el valor del carrito medio ha aumentado también en 16% y desde un punto de vista técnico que tiene también su importancia hemos podido dividir por cuatro el tiempo de carga del catálogo de productos que veáis un poco las funcionalidades que se activaron en este proyecto y que se siguen activando porque esto es algo progresivo tenemos siempre que adaptarnos a la capacidad de cambio de la empresa porque obviamente para expedir por ejemplo productos desde una tienda pues conviene tener una zona reservada poder efectivamente hacer estas expediciones tener un transportista tal vez esto supone una organización con lo cual nos activa day one todos los servicios entonces ¿qué se ha activado aquí? pues la promesa la vista digamos holística unificada de los stock el store locator obviamente que permite reforzar el SEO en términos de resultados en búsquedas de Google también es importante aquí lo que se hizo es la entrega a domicilio en términos de e-commerce en términos de servicio y de digamos sinergias con la tienda es un pay and collect express la reserva también online y se puede comprar directamente en la tienda y en términos de OMS de orquestación de pedidos pues es la gestión en tienda la gestión desde el almacén central se puede hacer expediciones directamente desde un almacén de un proveedor por ejemplo hasta el cliente se activó el ship to store mandó un producto desde el almacén central a la tienda y también obviamente se puede hacer ventas directamente en tienda otra juguetería otro líder del sector en siete meses se implantó la solución esta es una red un poco particular es una red de cooperativas son empresas totalmente independientes las tiendas son entidades jurídicas distintas y en su momento tenían cada una su página web o sea que nos encontramos frente a 221 páginas web de venta online lo cual no era posible en términos de gestión muy complicado y lo que hicimos fue centralizar todas estas páginas en una plataforma única que permite centralizar los pedidos de la red otra vez ¿por qué se eligió la solución de Proximis? porque es una solución todo en uno como en La Grande Requerie donde se sustituyó una solución de e-commerce una solución de click and call y una solución interna de aplicación vendedores pues en este caso también tenemos una solución única para gestionar las ventas online como offline os dejo ver los resultados pero tuvimos un impacto o sea bastante fuerte y que se vio durante la crisis o sea antes de la crisis teníamos un crecimiento de dos dígitos durante la crisis llegamos a multiplicar por ocho las ventas online y multiplicamos por diez las ventas a través del drive ¿qué significa el drive? esto es interesante que os lo comenté recordamos los widgets de click and collect express y de reserva online que os he presentado justo antes la idea es cuando tiendas estén cerradas poder proponer a clientes una zona reservada de recogida aunque la tienda esté cerrada es decir que yo soy por ejemplo una poetería pues tengo una zona fuera de la tienda en la que puedo permitir esta recogida de tienda sin contacto con lo cual nos podemos adaptar incluso a soluciones críticas de cierre de tiendas y ellos tuvieron resultados súper interesantes durante el confinamiento en términos de funcionalidades pues mira más o menos algo parecido al caso anterior y la idea es poco a poco extender y sobre todo el ship from store que es un arma súper interesante para liquidar stock y permitir pues eso optimizar todos los stocks de tienda y que no nos quedemos con inventos y el click el contact express también lo permite otro ejemplo súper interesante un importador de rones y de whiskies Dubias esto era un mayorista que vendía estos rones y whiskies a bodegas esta gente quiso lanzarse al o sea tenía una actividad de B2B quiso lanzarse al B2B2C vender también a consumidores finales pero el problema es que ni tenían página de e-commerce ni tienen red de tiendas lo que hicimos al final fue diseñar una plataforma de venta online en la que involucraron a unos bodegas independientes o sea que ni siquiera hay conexión con su sistema de stock pero lo que es posible hacer es pues hacer un click en collect y no entregar a domicilio y siempre utilizando el stock de las bodegas esta empresa está privilegiando las tiendas es decir si las tiendas no son capaces de entregar o de proponer un producto en este caso el almacén central sirve de apoyo y proporciona este producto pero solamente si las tiendas no lo tienen entonces pasamos de un sistema B2B sin red sin e-commerce a un sistema de e-commerce que permite federar a todas estas bodegas sin conexión otra vez con el sistema de stock y proponiendo el ship from store es decir expedición de los productos al domicilio del cliente o un click en collect express con recogida en el punto de venta siempre tratándose de un producto del stock de tienda ¿cómo funciona esto y cómo podemos imaginarlo sin conexión al sistema de información? pues el caso que os contaba antes de la disponibilidad del producto con el widget de click en collect y express pues lo que hacemos es un sistema de workflow de validación de disponibilidad del producto diciendo cuando hay un pedido online se comprueba la disponibilidad del producto en tienda si sí se hace la venta si no se pasa a otra tienda entonces esto permite ¿y por qué? ¿y cómo podemos garantizar digamos cierta disponibilidad? pues es un compromiso de estas bodegas en tener un catálogo mínimo digamos una oferta mínimo puede ser en base a referencias específicas o un fondo de catálogo preciso y en este caso sabemos que siempre suele haber o debe haber este producto estos productos disponibles entonces es un caso muy interesante que vamos mucho más allá de proponer servicios estamos ante el cambio de modelo de una empresa desde mayorista hasta mayorista y menorista en términos de impacto pues fue interesante durante la crisis porque durante este segundo semestre las ventas online duplicaron y el porcentaje de nuevos visitantes se elevó al 90% con lo cual es muy interesante porque fue capaz de atraer a clientes que jamás habían pedido en esta página y esto obviamente genera muchas ventas futuras y es muy positivo en términos de adquisición de nuevos clientes otro ejemplo este sí que es un ejemplo de Proximity Unified Commerce Express esto es un caso interesante esta empresa que se dedica al comercio de flores cortadas contiene muchas marcas tiene Monceau Cœur de Flores con un lagos cada una con su especialidad pero al final es la misma digamos actividad de venta de flores esta gente estuvo 18 meses con un proyecto magento intentando tener lo que llaman omnicanalidad que nosotros no hablamos más bien de comercio unificado pero quisieron proponer un click and collect integrado a una solución de e-commerce después de 18 meses abandonó el proyecto este grupo nos consulta esto fue a finales del año pasado hacemos el kick off tal y a finales de enero se empieza el proyecto y la peculiaridad de este proyecto es que teníamos que estar listos para el día 7 de junio día de la madre sabiendo que para una empresa de este sector el día de la madre representa entre el 30 40% de su cifra anual en un día por lo cual no había posibilidad de ni de retrasar ni de no lanzar live este proyecto a tiempo entonces estuvo listo la página web más de una semana antes se hicieron las últimas pruebas técnicas etcétera y el impacto fue tremendo porque en dos días todo fue vendido es decir que podían haber digamos preparado todavía más productos pero la parte positiva es que se vendió todo y muy bien y estamos ahora mismo añadiendo más servicios de ship from store y compañía y estamos también extendiendo la colaboración con otras marcas porque empezamos con Mosu y también a nivel internacional otro caso otra vez de un proyecto con un dispositivo un poco distinto un camino distinto pero un objetivo final que sigue siendo el mismo de comercio unificado y acabaré con este ejemplo de IKKS que acabamos de que firmamos hace unos un par de meses ahora y que nos ilustra el caso típico de una empresa que tiene su solución de e-commerce en este caso es Salesforce Commerce Cloud y lo que querían era pues digamos aportar este complemento digamos de orquestación de ventas de herramientas en tienda etcétera entonces el objetivo sigue siendo el mismo de comercio unificado pero otra vez apoyándose en una solución de e-commerce entonces estamos en el caso de Proximity Unified Promise y la idea pues otra vez es permitir esta disponibilidad aumentar las ventas etcétera lo que hemos ido hablando hasta ahora de momento no hay impacto porque la implantación se realizará en la segunda parte del año pero es un ejemplo para para que veáis que otra vez todos los caminos son posibles estamos llegando casi al final lo que os propongo es que pues vayáis anotando vuestras preguntas o comentándolas directamente oralmente Sarai estamos no sé si me oyes perdonad que estaba silenciada muy bien por ahora no hay preguntas ¿vale? así que vamos a continuar vale bueno pues yo en este caso yo ya ya he acabado lo único tal vez voy a acabar con una mini conclusión bueno la información es un poco densa ya veis que hay muchos muchos caminos posibles pero creo que habéis entendido la finalidad que es otra vez acercarse lo más posible a un dispositivo completo y los caminos son distintos en base a a lo que queráis hacer con vuestra solución de e-commerce y si hay renovación o no lo interesante es que tenemos una oferta que es modular que se puede adaptar a vuestro contexto a vuestro timing a vuestro presupuesto pero que sepáis que hay soluciones inmediatas o de más medio plazo digamos y la idea otra vez es poder adaptarse a cualquier contexto pero que podamos ya resolver problemas que se están imponiendo a todos los retailers en el mundo no solamente en España en Francia estamos viviendo la misma situación en Europa también en Estados Unidos también habéis visto la reacción de Inditex pues nosotros permitimos ofrecemos esta posibilidad como lo quiere hacer Inditex pero sin tener medios de miles de millones de euros la idea es que para empresas de hasta digamos de 1500 o 2000 millones de facturación puedan ellas también beneficiarse de un dispositivo que permita otra vez esta armonización de los canales de venta entonces pues aquí estamos para otra vez apoyaros sabemos que es un contexto complicado pero si me oís hola si se ha cortado ahora si hay un momento ahí ahora se ha cortado vale mira vale pues ya hay una nada simplemente para decirte que hay una preguntilla vale o sea que tú termina y me das paso si 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 que nada pues cuando se cortó que nada que os decía que sabemos que es un momento complicado para todos pero que hay soluciones otra vez que se pueden activar de forma bastante rápida y aquí estamos para para ver qué caminos son posibles vale pues nada hay dos preguntas por un lado Celestino Martín nos parece que si vamos a compartir la presentación etcétera y luego esto lo comenta François vale pero en principio sí y hay una que yo es una persona que ha llegado tarde no sé si la podrías contestar vamos a ver Lili nos dice que llega tarde y en el caso de MOBA si antes estaba con Magento y WIND ¿con qué plataforma acabo MOBA? pues con la nuestra con la nuestra es un caso recién lo que contaba es que efectivamente después de este proyecto que fracasó en año y medio nosotros lo que el reto era lanzar esta página web en cuatro meses añadiendo servicios de recogido en tienda y es lo que hemos hecho y no había otro remedio que permitir este go live antes del día de la madre porque otra vez era tan importante este día para la empresa otra vez facturar en un día hasta el 40% de su cifra anual es súper importante no hacerlo bien vamos y estar listos o sea que para contestarte directamente pues acabaron efectivamente con Proximis y estamos ya ante una colaboración de varios años perfecto perfecto perdón que me quito el sonido y no me doy cuenta parece ser que no hay más preguntas ahora mismo François o sea que si quieres comentar algo más antes de que nos despidamos es tu momento vale pues nada no lo que para preguntar para contestar perdón a la pregunta de la presentación lo que haremos es mandaros a todos el replay del webinar entonces podréis perfectamente volver a escuchar todo lo que hemos comentado lo que no he comentado hasta ahora y tal vez ¿veis mi pantalla ahora mismo o no? ¿veis mi pantalla? ahora mismo François te vemos a ti no se ve no se ve compartir pantalla vale y este en este caso vale bueno pues que sepáis que en términos de en términos de información hay dos opciones o bien nos tenéis una una zona de contacto en proximis.com slash es contact esto es una primera forma la segunda forma es contactarme directamente a mí francois.mancini arroba proximis.com y para cualquier petición análisis de un contexto y ver qué soluciones os proponemos pero os lo digo por defecto toda la gente que ha atendido a este webinar recibirá el replay de la de la de la charla vale perfecto he dejado de todas maneras tu email en el chat de acuerdo ¿de acuerdo? vale nada pues creo que ya ya está todo sí en la documentación que recibiréis tendréis todos los detalles de contacto que os lo he dicho oralmente pero lo tendréis también por escrito sé sé que había agencias también presentes solamente una palabra para las consultoras las agencias etcétera la idea otra vez es que podáis proponer iniciativas recomendaciones a vuestros clientes y que esto otra vez se adapta a todos los contextos es decir que no hay un contexto ideal lo ideal es otra vez ir adelante encontrar soluciones porque la situación está complicada pero en todos los sectores está complicada y creo que los retailers tienen una oportunidad también única de aprovecharse de esta situación un poco crítica para cambiar un poco de modelo y decir vale el consumidor del 2020 no puede aceptar solamente venta online esto ya no es posible hay que adaptarse quiere flexibilidad y otra vez para llegar a este camino de comercio unificado hay miles de caminos con lo cual si sois agencias consultores no dudéis en contactar con nosotros para entender el contexto y explicar a vuestros clientes que otra vez en base a su contexto hay soluciones adaptadas vale perfecto pues si no tienes mucho más voy a iniciar también vídeo para que me podáis así con mi contraluz vale así que nada pues sin más muchísimas gracias a todos por la asistencia nada lo que os ha dicho François vale os enviarán os enviaremos toda la documentación que os haya comentado cualquier cosa le podéis preguntar a él directamente si alguno lo encuentra su mail o lo que sea pues nos lo pregunta a nosotros y nosotros pasamos esa pregunta a Proximis directamente que ya sabéis que tenemos como son asociados con muchos de vosotros tenemos contacto directo con ellos así que sin más cerramos tardaremos un poquito en enviar el vídeo porque tarda un poquito en relajar vale pero una vez que baje ya se lo pasamos cortamos las partes feas que pueda tener principio y fin le damos un vistazo y ya directamente se lo pasamos también a Proximis y nada por mí sin más que paséis un buen día y nada que sigamos todos con toda la seguridad posible para que no haya los mínimos rebrotes así que sin más muchas gracias a todos por la asistencia y nada hasta pronto muchas gracias y a Proximis gracias a vosotros gracias Isabel y Saray por la organización un placer hasta pronto un abrazo muchas gracias hasta pronto a todos